¡Aparte trasera la ridícula! ¿Cómo estuvo el almuerzo? Bien rico, más bien casi me indigesto al ver las imágenes, señaló Lourac. Uno ya no puede coincidir en un restaurante, pero no nos vimos, no nos chocamos. Yo me enteré que ella estaba por un lado del restaurante y yo por el otro, agregó Magaly Medina. Además la conductora Magaly Tebe la firme tildó de Diva a Gisela Valcarce y se rió de que saliera por la puerta trasera del restaurante. Ella se sigue creyendo Diva y ella salió por la parte trasera, la ridícula. Ni Jennifer López se corre de las cámaras, agregó Magaly Medina. El almuerzo a bien rico, más bien casi me indigesto al ver las imágenes. Diva vio periodistas afuera, mandó a todos sus chupes por delante, por la puerta principal y ella salió por la parte trasera, por la parte trasera, la ridícula. Salieron sus invitadas, salieron todas por la puerta frontal, por donde salí yo también y ella salió por la puerta del costado. No me crucé con ella, no la vi, yo voy, estaba centrada en lo mío. Después cuando ya me fui un momento al baño, alguien me dijo que ella estaba en algún lugar de la sala a moverme tranquilamente por todos lados, sin llamar cámaras, por cierto, porque no necesito llamar cámaras para esto. Y luego, en un acto atorrante, en vez de salir por la puerta y enfrentar, si has estado promocionando que estás en un restaurante, viene la prensa, y tú haces que todo un despliegue para que te saquen por la puerta de atrás, haces que tu carro se acerque para huir de la prensa. Oye, ni Jennifer López huye de la prensa ahora que está en el Festival de Venecia. Sales y punto, ¿cuál es el problema? Hay que enfrentar, ¿de eso no se trata? No, porque después se la pasó hablando de lo... No, pero de verdad, además, que fea compañía la tuya. Bueno, imagínate, con esa compañía, por favor. Eso sí sería... Se fue con sus súbbitas, se fue a almorzar. Ella, como ven, no enfrenta. Ella, cuando encuentra un periodista, ¡ay no, a mí no me enfoquen, yo soy la última diva viviente de la tele! Por favor, ábranme otra puerta. Es así, y no es la primera vez. Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.